Son dos meses de movilizaciones y seis semanas en tomas de establecimientos. A la desaprobación por el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, ahora el gobierno dio a conocer una nueva propuesta de acción, entregando su visión y 21 medidas concretas para mejorar la educación chilena. Se trata de medidas que fortalecen y mejoran la educación preescolar, escolar y superior, y las que serán materializadas durante la actual administración. Lo que estamos viendo acá es que no se está llamando una comisión para estudiar el tema, porque comisiones Chile ha tenido, y muy buenas, en los últimos 10 o 15 años. Es hora de actuar, es hora de ponerse las pilas, y los mensajes fundamentales es que Chile tiene que tener una educación de calidad, y que va a ser un principio constitucional. En segundo lugar, que tenemos que generar acceso, facilidad de acceso, para que toda la familia y toda la gente que tenga mérito, empeño, pueda llegar a la educación superior, y además transparencia en el sistema de educación. Desmunicipalizar la educación estatal está consignado como uno de los compromisos y garantías, dando respuesta así a los 14.000 secundarios en la región que mantienen movilizaciones hace más de dos meses. Se va a crear una alternativa para aquellos casos en los que la municipalización no ha generado los efectos deseados desde un buen tiempo a esta parte, y que allí van a concurrir agentes públicos, que pueden ser corporaciones de distinta naturaleza, pero la idea es crear opciones a la municipalización. Con esto que está hoy sobre la mesa, yo creo que es material suficiente para que nos pongamos de acuerdo, hagamos una reforma radical, fundamental a la educación superior en Chile, y de esa manera ya cesemos en los paros, cesemos en las tomas, que le está haciendo un daño muy grande a la región, a tantas familias que hoy, más de 14.000 niños en esta región no están yendo al colegio, a los liceos, y están perdiendo oportunidades, y ya el gobierno, no es cierto, ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, y en este momento es momento de ponerse a trabajar. Palabras aparte para la gran demanda, la eliminación del lucro. Está en la ley que las instituciones de educación superior no pueden tener lucro, y por lo tanto esta situación que se ha vaipaseado por mucho tiempo es absolutamente necesario que se transparente y quede claro, y además que las instituciones de educación superior no tengan lucro. Sin profundizar sobre un eventual escenario adverso, las autoridades regionales se mostraron confiadas en que habrá una respuesta positiva. Eso se sabrá el viernes, cuando los estudiantes den a conocer su opinión. Gracias. 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 Gracias.